Oh Señor Lo desperdicie sin hacer tu voluntad Oh Señor, tantas veces hablándome a mí dirigiéndote y no hacía tu voluntad Más me alegro al saber que estás aquí, que no te has apartado de mí Y me alegro al saber que tú eres fiel, aunque yo te haya sido infiel Y que tú me das calor, tu ternura y tu amor Más me alegro al saber que estás aquí, que no te has apartado de mí Y me alegro al saber que tú eres fiel, aunque yo te haya sido infiel Y que tú me das calor, tu ternura y tu amor Oh Señor Oh Señor Me arrepiento al mirar Que de mucho tiempo atrás Tú me querías usar Oh Señor Oh Señor Hoy yo te pido perdón Por no escuchar tu voz Cuando tú querías hablar Más me alegro al mirar Más me alegro al saber que estás aquí, que no te has apartado de mí Más me alegro al mirar Y me alegro al mirar Y me alegro al saber que tú eres fiel, aunque yo te haya sido infiel Y que tú me das calor, tu ternura y tu amor Más me alegro al mirar Más me alegro al mirar Más me alegro al saber que estás aquí, que no te has apartado de mí Y me alegro al saber que tú eres fiel, aunque yo te haya sido infiel Más me alegro al mirar Y que tú me das calor, tu ternura y tu amor Más me alegro al saber que estás aquí, que no te has apartado de mí Y me alegro al mirar Y me alegro al saber que tú eres fiel, aunque yo te haya sido infiel Y que tú me das calor, tu ternura y tu amor ¡SUSCRÍBETE! Especialidad Minutos detán ¡SUSCRÍBETE! Me alegro al mirar Entre los dos